bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo que estás en tu casa colega hoy tenemos otra sesión del informe nota así que vamos allá con las cosas más relevantes de la actualidad del mundo culturismo y fitness y comenzamos con el legion pro y esta batalla que ha estado chula lo que pasa que es que tonio barton ha venido pero vamos incontestable unos músculos redondos una separación brutal el tinte muy oscuro eso sí sobre todo para tapar la cantidad de tattoos que tiene pero es que aún así las inserciones de este hombre la separación muscular las formas son terriblemente soberbias y aquí lo tenemos con rashid y con jamie jamie yo creo que podía haber rascado un tercer puesto ya que también es un físico completo pero todavía le cuesta llenar toda esa cantidad de altura que tiene es necesita mucho más músculo todavía para estar en el top sí que es cierto que rashid ha venido aparentemente más lleno más redondo también con buenas inserciones y con el punto de la espalda así que en este legion pro ha sido una gran sorpresa por tonio barton que ya os digo que el físico y la condición que trae este chico es de pero bastante bastante buena y estoy deseando verlo en otros campeonatos en la espalda no hay como duda ninguna de que tiene una espalda acojonante y le ha dado un repasito al resto pero vamos por mucha diferencia y eso que se acerca un poquito justin rodríguez que bueno que se tenían bastantes expectativas pero aquí lo podemos ver y es que este hombre tiene una genética soberbia manteniendo esa cinturita estrecha con ese doble bíceps parecido a dexter jackson una buena pose de expansión dorsal también el perfil es bueno quizás no tan elevada la caja torácica y yo lo veo sí que es un físico me gusta pero de espaldas es que me flipa me flipa la forma que tiene este hombre en el doble bíceps de espalda es uno de los mejores doble bíceps que he visto yo últimamente con mucha separación con una cinturita mínima y unas piernas súper bombeadas y también con mucha separación me ha gustado muchísimo este culturista la pose de más muscular ahí ahí esa es la que yo quiero ver bastante buena muy redondo y aquí tenemos como no a mí calcrizó en su primer campeonato con la npc vamos a ver si está en el punto que debe estar que bueno como podemos comprobar no está al cien por cien pero también está en un punto decente se nota que es un punto estratégico ya que el místero limpiar que dan mes y medio prácticamente y no va a estar en un punto ahora soberbio ni va a hacer una definición extrema y menos estando a tan poco tiempo el míster olympia entonces es normal que se cuele en un campeonato amateur y que no vaya al cien por cien pero que vaya con un buen punto un punto decente para ganarlo y afianzarse también su tarjeta profesional ya que michael cristo la necesita para poder competir en el mister olympia entonces está muy claro que estos campeonatos aparte que son amateur es muy raro ver a alguien del nivel de michael cristo por eso es pura estrategia lo que vemos aquí en su físico ya tendrá un condicionamiento bastante más soberbio y también saldrá bastante mejor de forma que es en sí una estrategia como otras muchas para poder rozar buenos puestos en el mister olympia pero mientras tiene que hacer esto respecto a este vídeo con los demás es que parecen que incluso los demás no lleven tinte o que no estén al cien por cien no y eso todavía da bastante más que pensar aunque sea un olimpia amateur pero no vamos a entrar en ese tipo de polémicas porque vemos que de todas formas michael cristo es un tío que está para un nivel de mister olympia todos lo sabemos en las poses os tengo que comentar que si ha mejorado algo y estoy viendo mejoras en las poses cuando está en solitario y es algo que suele pasar muchísimo que todos los culturistas y más los culturistas que llevan muchísimo tiempo en esto ya tienen mecanizados ciertos vicios que son muy difíciles de quitar en una de las poses donde si he visto cierta mejora y que ha controlado mucho mejor lo que es el tema escapular es en esta pose de doble dices de espalda en la que ya se le ve bastante mejor que no en otros campeonatos y eso que no está el punto en el punto que debe pero yo le veo una cierta mejora en la expansión dorsal todavía no la aguanta y tiene que aguantarla y sobre todo mejorarla aquí con harry lehner y kaplan khan si ha tenido un pequeño sustillo porque harry lehner ha venido con un punto guapo y aparte es de estos culturistas completos peligrosos que te la puede liar perfectamente en un campeonato amateur y esto ya es otro nivel fijaros fijaros que lehner también tiene un pectoral roto bastante visible pero ojo con cada pose que aquí ha tenido que sudar nuestro amigo michael porque el otro venía con una condición bastante grande y lo que le ha salvado ha sido el gran tamaño que tiene michael krizo porque no está del todo condicionado lo podemos ver aún así está bastante bien y fijaros esa doble bíceps como empieza a mejorar bastante esa pose yo la veo con una una v más grande y aquí en la expansión dorsal intenta colocarse pero todavía se sigue chepando en exceso es algo que no le conviene en absoluto ahí el tríceps lo intenta sacar más para atrás y le saca más partido también ha mejorado en esa pose cosa que le favorece porque tienen un tríceps de la hostia otra de las peores poses de michael krizo ya sabemos las abdominales que bueno cuando lo de frente no está bien pues se saca de lado eso también lo que hacía la técnica coleman y otros tantos culturistas si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido pasamos al tsunami pro y es que este culturista ya en el arno lucá uff ya me gustó mucho el físico que traía y a pesar de que no es el físico típico con grandes separaciones ni grandes hendiduras ostras cuidado que es el físico este rocoso que puede estar un pelín mejor de condición redondo con una cantidad de músculo buena y sí que es un culturista bastante completo si os digo la verdad veis esa ese músculo redondo no tanto como los los competidores de color pero sí que tiene esa dureza y esa redondez en cantidades los músculos también es un culturista con pocos fallos donde en la espalda se puede ver que aquí se ve bastante mejor que en el arnold de inglaterra y me ha gustado bastante la lucha que ha habido ha sido muy interesante y podremos apreciar bastantes detalles en este tsunami pro que ha estado bastante curioso y es que aquí a holling head james holling head lo vemos bastante bien con una cintura pequeña y con una espalda también rocosa con buena separación sí que podría estar un poquito mejor de punto pero bueno el glúteo los isquios vemos que tiene gran tamaño como he dicho no tiene tanta separación pero si vemos un holly head guerrero y sobre todo lleno un músculo muy lleno redondo y que suele gustar muchísimo a los jueces ha habido una batalla bastante guapa en este en este campeonato en este tsunami pro y es que marc héctor enrico hoffman y luego también alfred blad se han presentado en un nivel bastante bueno y como veis en aquí en esta en estos enfoques que tenemos en estos planos podemos apreciar mejor separación del físico de holling head sabemos que no hemos podido conseguir en estos campeonatos mucha calidad de imágenes pero bueno nos vamos haciendo la idea de cómo se ha presentado y holly head aquí lo podemos ver en una muy muy buena forma y cuanto más se acerca a la cámara podemos ver muchos más detalles con todos los demás alfred blad enrico hoffman y marc héctor ha habido una batalla considerable a mí me ha gustado mucho alfred blad tengo que decirlo que venía muy muy condicionado y los hombros de este loco que yo no sé ni cómo saca esos hombros el enrico hoffman vaya dos balones que tiene ahí por dios y por ejemplo marc héctor he visto y ya confirmado cuando ha estado ahí en inglaterra que tiene unas asimetrías bastante importantes sobre todo de la parte izquierda y parte derecha y entre ellas el hombro como podemos ver aquí el hombro derecho lo tiene bastante raro y también la parte derecha del dorsal al igual que en las piernas eso le hace ser un físico menos estético y ha venido ha venido menos condicionado yo lo veo con más más retenido que en otros campeonatos y aparte no llega a hacer todavía bien las poses pero por ejemplo alfred blad está vamos muy muy bien dando guerra a un primer puesto que hollingshead porque tiene una cantidad de músculo músculo brutal pero cuidado que se le ha acercado bastante en este campeonato lo que pasa que blad no tenía tanta pierna no tenía tanto músculo como como james hollingshead ya que este ha presentado un pack bastante completo y los otros aunque tengan mejor condicionamiento como hoffman o blad hollingshead tiene algo que es sobre todo proporción musculatura densidad y es algo más completo es un culturista más completo de los que están ahí blad ha quedado segundo tercero mark éctor y cuarto en rico hoffman y hoffman es que yo todavía estoy flipando con los hombros de hoffman la cintura por ejemplo esa dilatación abdominal pues le ha penalizado bastante eso que ha venido con un condicionamiento brutal ya hemos dicho que mark éctor lo hemos visto bastante más blando y pasamos al classic physique donde ha competido nuestro jorge y ha hecho un papel cojonudo quedando sexto en el legion pro yo le veo el tronco que incluso superior a muchos de los que han quedado por delante de él lamentablemente el gemelo y el gemelo así le fastidia una barbaridad lo que es la pierna ya que le hace más fina de lo que verdaderamente es y con un poquito más de gemelo le veríamos una una pierna más llena porque el cuadriceps y los isquios aunque vayan un poquito por detrás pero ha conseguido muy buen nivel y si vemos a los competidores de al lado cuidado que tampoco ya está muy lejos de lo que tiene jorge lo único son sus formas y también ese gemelo pero vamos ojalá pudiera mejorarlo y pudiera sacar un poquito más porque lo veo en muy buen nivel y encima también como siempre posando muy bien nuestro jorge ahí lo tenemos dándolo todo y sobre todo disfrutando de este campeonato donde si por fin ha hecho un puesto bastante bastante decente porque está compitiendo también con unos pros que son la hostia y es una pena que tenga que poneros esta calidad de vídeo en las comparaciones ya que está siendo una verdadera pesadilla encontrar imágenes y contenido donde compiten nuestros competidores los streamings todos de pago y también las fotos muy difícil de acceder por eso me fastidia tanto aquí podemos comprobar que hay un nivel bastante considerable y sí que es cierto que bueno que jorge está luchando está mejorando y para llegar ahí arriba pues es tiempo sólo es tiempo ya está y mejorar obviamente sus puntos débiles pero viéndolo presente la verdad que lo tiene bastante complicado no obstante ahí anda jorge intentando rascar puestos y luchando todo lo que puede hacer porque aquí sí que ha habido una lucha de classic bastante guapa y me fastidia tener que perderme esta lucha en buena calidad ahora vamos a ver las poses en solitario y aquí jorge ha sido muy inteligente hemos visto como ha ampliado todavía su gran cartográfica y los dorsales con esas alas y ha sido muy listo con el tema de las piernas mostrando su mejor grosor yo lo veo con más calidad con más dureza le veo con un punto bastante bastante bueno aquí en el legión y con manteniendo una forma de posar bastante buena está de perfil me gusta mucho y ahí como coloca esa pierna es lo que le favorece muchísimo lo que es su silueta a mí me gusta mucho el físico de tablet y sobre todo la actitud que tiene en el escenario creo que bueno que es cuestión ya os digo de tiempo de mejorar esos puntos débiles y lo veremos quizás lo veremos en un mister olimpia no en un top 3 y demás pero bueno pero yo creo que es consciente de ello y luchará pues para el puesto que pueda quedar sin más más ni menos pero si podemos ver cómo ha evolucionado y cómo está disfrutando y una sorpresa en el campeonato también patrick que ha quedado octavo con este físico curioso curioso podemos ver como las piernas no están al punto del tronco pero bueno y zar romano cuarto con muy buena línea la verdad que ha sido una puntuación un poquito extraña la verdad y con brian carlton smith tenemos una sorpresa de classic puro con unas líneas preciosas y cuidado cuidado con este culturista en un futuro ya os digo me parece la hostia y veremos a ver qué va a pasar con este que es de los físicos que gustan pasamos a king ángel y no no lo entiendo ha presentado un físico de la hostia y lo han puesto noveno creo que hay algunas poses todavía que tiene que pulir sobre todo en ese perfil o esa de frente donde la cintura la vemos un poquito más ancha pero hay que decir y hay que admitir que tiene una mejora en la espalda considerable y yo lo veo con un físico de la hostia en estas poses por ejemplo veo que desaprovecha los intercostales lo que vemos es que aparece un pro de estos que van al mister olympia y que ha barrido completamente al resto de competidores es que este keyron holding es una puñetera locura ver la cintura y la densidad que tiene este pero es de locos y encima ese pectoral a lote que le cae pero es exagerado lo de este tío y ha habido una diferencia bastante grande aquí podemos apreciar como kim está al nivel del resto yo lo veo a muy buen nivel con una anchura clavicular enorme una densidad brutal unos hombros que son ahí como como bolos y encima una espalda que joder es que está por encima de muchos que han quedado por delante de él y si veo que todavía puede raspar mucho en el tema de las poses veremos a ver con kim me decepciona mucho el puesto que le han dado y aquí tenemos bueno pues el top 4 que es una locura una locura ver a estos competidores es que el nivel es bastante bestia y aquí con este hombre el mister olympia este ya se puede ir para casa tranquilamente que ya ha ganado así que deja a los demás que ganen y como no con kim y paulet han presentado una forma y que bueno me ha gustado poner este vídeo suyo que vemos esta parejita tan mona posando ahí con esos gallumbos tope fashion y ahí sí veo a king angel como aprovecha la pose de frente me gusta mucho más como está posando así que no en el escenario donde hemos visto ahí los intercostales y fijaros en la espalda que también la ha posado muy bien el glúteo de paula y lo que es la gota impresionante uno de los glúteos más redondos que he visto es es sorprendente a ver si hacen también concursos de pareja no que yo hace muchísimo que no veo parejas en internacional y veo como paulet joder macho ha mejorado muchísimo tiene unas formas muy muy buenas mira mira cómo se atreve con un doble bíceps ahí está bueno ya sabéis lo que van a hacer esta noche no venga venga pasamos a la categoría wellness donde maría paulet ha quedado quinta y yo honestamente os digo creo que la proporción y el pack general que ha traído maría está un escalón por encima de otras que han quedado por delante honestamente no entiendo ya que cómo puntúan esta categoría porque la veo muy proporcionado la veo redonda y la veo bastante bien como para quedar quinta y lo hubiera puesto más arriba y pasamos a otro español miguel ángel pérez que ha quedado segundo en su categoría de classic de más 45 y es que los que conozcáis el palmarés que tiene miguel ángel sabéis que es la hostia y además lleva muchísimos años compitiendo para quedar segundo en un campeonato pro como este legion y de verdad estoy bastante orgulloso de que se le dé visibilidad a este tipo de competidores no podemos albergar a todos como dije a sisco pero yo estoy encantado de que me enviéis noticias fotos y vídeos de estos campeonatos donde compiten españoles obviamente en campeonatos que tengan cierta trascendencia y así poder darles esa voz que requieren como vemos el resto de competidores está a un nivel bastante bueno ha sido una lucha bastante bastante curiosa pero el primero tenía una espalda que era era difícil de batir no obstante ahí ha estado miguel ángel al pie del cañón y ha hecho un papel bastante bastante digno y pasamos al sur pro en argentina donde nuestro amigo julián castaño ya es un culturista de classic physique que le seguía desde portugal pues ha hecho un papel que te cagas en un campeonato reñido al máximo me ha gustado muchísimo muchísimo esta batalla y se merece una mención aquí en el informe nota sobre todo porque lo veo bastante meritorio y ha mejorado muchísimo respecto a los demás filipe marines y kenny moreira se lo han puesto realmente difícil ya que es una categoría que tiene un nivel bastante homogéneo y si ha dado bastante guerra pero aquí nuestro amigo julián castaño ha presentado un poquito más de densidad esa redondez característica y ha dado guerra aquí en las comparaciones mostrando todo su paquete de mejoras si es cierto que yo lo veo mejor más seguro en el escenario con un condicionamiento superior y sobre todo ese plus de densidad respecto a los demás competidores tenía que mencionarlo aquí porque es un competidor que sigo hace tiempo y me gusta mucho el recorrido que tiene pasamos a un vídeo de amar que curioso y es que este culturista que de primeras no era santo de mi devoción y en estos planos que están tan cerca engañan luego porque en el escenario se ven de otra manera diferente pero hay que resaltar que este competidor urs ha dado un plus de mejora muy muy interesante y me fijaros que brazos pero de dónde ha sacado este brazo el chaval este es muy jovencito y tiene mucho margen de mejora le veo mucho más denso que el año pasado en el escenario lo vamos a ver todavía más pequeño el hombro ahí se ha comido bastante lo que es el pectoral pero veo mejora tras mejora y ser muy peligroso urs en este año como siga mejorando cuidado la espalda es algo que está por detrás también todavía y sí que aunque mejore ramondino yo lo veo todavía en el tema de separación de espalda un punto por encima en las piernas una comparación con él muy buena lo que es el dorsal y cintura se la veo mejor aquí a us lo tengo que admitir y el pectoral los dos no tienen mucho pectoral pero este tipo de poses le queda muy bien a us porque amplía mucho más el dorsal que ramondino y esta expansión dorsal se le ve tremendo con unas pantorrillas que cuidado pero no le veo todavía tan 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 grande para plantar cara o batalla a hace un lo curioso de este vídeo es que ruf y él se han juntado aquí para posar a casi nada el místero limpia y fijaros que doble bíceps ostras que ha ganado chaval este doble bíceps el urs madre mía ha mejorado muchísimo hay que admitirlo me encanta todas las mejoras de este año y es súper curioso que poseen los dos no sé que haya buen rollo entre los culturistas de clases pues una pasada yo todavía veo a ruf superior sobre todo en las formas esa redondez que tiene el pectoral en el hombro en el brazo es es algo muy bonito y sobre todo aquí en la espalda ruf es complicadillo de batir aunque aunque urs en las piernas y el glúteo cuidado que tiene muy buenas piernas y le gana en pantorrillas en los gemelos pero la amplitud de espalda y luego la separación que se le queda a ruf diesel está a un escalón por encima sobre todo también con ese hombro y trapecio más grande es sigue siendo más completo yo creo que en el místero limpia estando en el punto que nos tiene acostumbrado ruf diesel va a quedar por delante de él estoy casi seguro la pose clásica de urs qué buena qué buena lo que ha mejorado este chico tío en serio me está gustando muchísimo la forma de sus piernas y lo la mejora en sus brazos pasamos al papel de danny postigo en en la w nbf en el campeonato de inglaterra que podemos comprobar que ha tenido sus más y sus menos el campeonato sobre todo poniendo ahí tanta gente en el escenario sin separarlos bien ahí danny ha tenido dificultades con el posing sobre todo en las poses de espalda pero en el perfil se muestra completamente intratable me gusta mucho el físico de danny y creo que bueno vamos a solucionar ese tema del posing sin ningún problema vamos un campeonato con luces y sombras porque las cámaras también estaban muy sobresaturadas una exposición demasiado alta cierto es que tienen que aprender de la w nbf de aquí ya que organizan mucho mejor los campeonatos aquí y el nivel también lo he visto superior aquí en españa era difícil ganar a este pero creo que haber rascado otro puesto y aquí viene la sorpresa de la noche el hermano de jack sparrou pero nota trae una botella de alcohol en campeonato de culturismo natural qué mierdas hace pues no tengo ni idea la verdad en serio me estoy quedando flipado no entiendo nota tú que viene todo bolinga hostia puta tío pero pero yo te noto está colgadísimo jajajaja viene emocionado el pavo tío en serio yo cada vez que veo la coreo no aguanta ni un segundo en una pose tío pero viene enchufadísimo eh jajajaja nota tú hay que hacerle una prueba antidoping a este ya bueno 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 calma estos hacen muchas pruebas y muchas cosas pero la verdad que el chaval viene emocionado a mí me me ha ganado con la coreo me ha ganado aquí incluso joder haciendo poses de suelo el pavo mira ya aguanta las poses un pelín más al menos aguanta un segundo el tío se lo cuesta pero ese ímpetu es la edad tío es la edad estos jóvenes que vienen vienen con fuerza joder hay que darles oportunidad lo que pasa es que a veces hacen cosas raras como esta pero tú no te preocupes charly si total esta coreo no está del todo mal solo que es un poco más moderna más diferente mira hostia que se cae nota tú está borracho control control hostia mira que se pega un lingotazo el tío mira se ve un lingotazo eso es pulsión nota está haciendo apología de la bebida del alcohol eso es pulsión bueno 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 ya fuera de coñas o sea que alguien en el escenario de una federación de fisicoculturismo natural haga el papel de que alguien está un poquito tajado porque eso es lo que ha sido pues mira para mí personalmente no tiene la menor trascendencia parece una gilipollez vale parece pues eso que es un chaval demasiado joven que todavía no tiene noción de lo que pueda hacer y ya está pero esto nos invita a reflexionar un poco también algunas normas algunos mensajes que ha habido últimamente con este tipo de federación y que en vez de sacar los colores pues hacemos gracia de ello nos reímos no le damos importancia a ninguna y ya está pero por eso siempre apelaré al sentido común al entendimiento y no a la crispación ni tampoco a la discriminación en ningún tipo de sentido y siempre diré que hay que fijarnos primero en nosotros mismos tener la suficiente autocrítica y tomar decisiones coherentes para llegar al mejor fin de lo que es esta disciplina si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido ¡Gracias! Gracias por ver el video.